Namaskar Como podemos ver, estoy aquí en Babanagar, en la cocina de Babanagar Porque estando en la cocina uno piensa en comida Pero también podemos ver esto como un punto de partenza Para muchas enfermedades que vienen con la comida Yo hoy quiero empezar un ayuno largo Y lo quiero, como se llama, grabar ¿Por qué? Porque todos los días me voy a pesar Todos los días voy a hacer un pequeño videito a las 9 de la mañana Y voy a empezar un ayuno hoy Mañana es un día de ayuno completo Significa que yo ya tengo una sopa Puedo ver aquí, eso va a ser mi sopa Empiezo este ayuno hoy en la noche Con esta sopa de acelga y papas criollas ¿Va bien? Y mañana no voy a comer nada Absolutamente nada Ni tomar nada Pasado mañana rompo el ayuno con agua limón y sal Y continúo con agua o con agua limón y sal Esa es la única cosa que voy a tener en mi cuerpo Me acabo de pesar, son 72 kilos y 100 gramos Muy bien, con uniforme todo Y mi parte aquí de la barriga es 95 centímetros Muy bien ¿Cómo es la misura perfecta? 90 Casi 90 No, sería 60 Pero yo soy 95 Es el metabolismo de los 60 años Bueno, entonces ¿Qué quiero hacer? Quiero empezar un ayuno de 7 días Pero de 7 a 10 días No estoy seguro cuánto ¿Por qué? Porque en mi caso No es un problema muy serio Porque ya estoy haciendo 4 ayunos al mes Soy vegetariano Como dos veces al día Entonces tengo hasta 19 horas de descanso Todas esas cosas Entonces para mí no es No va a ser una cosa, llamámosla así Muy fuerte como pérdida de peso Pero se puede perder un 3 kilos La última vez que lo hice perdí 5 kilos Muy bien Ahora, 5 kilos en 7 días Excelente Hoy día que tenemos la tecnología Y usted ve la cara que tengo ahora en este momento Y acabo de medirme Muy bien Acabo de pesarme Y esta es mi cara Usted verá que mañana dices Ay, llego así No, me llego muerto No Nada más por ahora Namaskar Y espero que todos sean felices Y no se olvide que el infinito está ya en ustedes Lo deben buscar Y cómo? A través de la práctica espiritual Y pensando en el ser En el ser supremo Namaskar Primero día de ayuno terminado Han pasado 24 horas desde que Comí la última comida sólida Todo va muy bien Excelente nivel de energía Me levanté a las 3 Trabajé hasta las 5 Meditación Mi práctica espiritual Le hacen Todo eso Ha trabajado Ha trabajado Y he caminado como 2 kilómetros Claramente no he comido No he tomado nada Muy bien ¿Qué más? Ah, perdí un kilo y medio No sabía eso Pues nunca lo veo Que eso se recuperó muy pronto Pero soy un kilo y medio Menos de ayer En la noche ¿Por qué? Porque claramente Ninguna comida Ninguno líquido Y eliminando todo Entonces ¿Qué más? Muy sencillo Vamos adelante con nuestro ayuno Mañana en la mañana rompo el ayuno Significa voy a tomar agua limón y sal Y voy adelante Aggiunar solamente con agua Namaskar Ya han pasado dos días Desde el inicio del ayuno Todo va muy bien Entonces el primer día fue solamente Nada Me han dicho Ni agua ni nada Hoy sí Rompí el ayuno En la mañana con agua limón y sal Y he tomado agua Durante el día No mucho Pero pues he tomado agua Entonces A nivel de energía Excelente De claridad mental Aún más Y esta vez Me he ido mucho mejor De la última vez Que hice un ayuno de 7 días Porque la última vez Que fue hace dos años Lo hice tomando jugo de naranja ¿Ok? Me compré un bulto Y tomaba jugo de naranja Y el segundo día fue bastante duro Pues me sentía como cansado Con frío Con ganas de no hacer nada Pero esta vez Me he ido mucho mejor Y por la gente Según la cosa del peso Que se pierde en un ayuno Yo no lo había hecho Nunca lo había hecho Pero esta vez sí Lo estoy haciendo Entonces el primer día Perdí en 24 horas Perdí 1.7 1700 gramos Y el segundo día He perdido 1 kilo Significa Hasta ahora he perdido 2 kilos 700 gramos No que es mucho Pero hay personas Que se esfuerzan muchísimo Para perder 1 kilo Y aquí se pierde en 2 días Claramente Se recuperó muy pronto Si uno continúa Con los malos hábitos Y come mucho Mucha azúcar Pero si uno se quiere mantener Lo puede hacer con facilidad Namaskar Namaskar Tercer día Muy bien Prácticamente Un excelente tipo de energía Particularmente intelectual Me encanta No siento hambre Hoy me olvidé Que estaba llorando Estaba casi bajando a la cocina Pues me he olvidado Al punto que se me he olvidado Entonces ¿Qué más? Soy 69.7 Y era 72.4 Significa He perdido 3 kilos 700 gramos Como en 3 días Estos 3 días Son los peores Me he dicho Cuando uno hace un ayuno El cuerpo Todavía se debe adaptar Entonces Los primeros 3 días Considerando Son los peores Entonces Desde mañana Ya debe ser como un paseo Paseo Significa que Como me ha pasado En estos 3 días Debería continuar No siento hambre Para nada Sed tampoco Porque puedo tomar Cuando quiero Muy bien Es buena experiencia Amén quinto día de ayuno todo muy bien hoy ha sido un poquito más duro pero probablemente porque es luna nueva luna llena perdón y la tercera lunar es más fuerte entonces ha sido como trato cinco o seis horas después como leído y nada más porque pues me sentía un poquito más flojo tal vez el motivo es porque en mi segundo día que es el más pesado se volvió al quinto día porque hago ayuno frecuentemente no lo sé bueno de toda manera dal inicio del ayuno hasta hoy he perdido cuatro kilos 600 gramos me siento bien a nivel energético ayer y no hice ningún vídeo me olvidé prácticamente pero llegó gente aquí amigos de las cuatro de las diez y media hasta las cinco media prácticamente hable todo el tiempo excelente nivel de energía ningún problema entonces esto es nada de grande nada de espectacular es simplemente es un ayuno nada más namaskar día 6 de ayuno ok anoche fue bastante duro siempre te he dicho que todo ha ido muy bien todo en verdad ha ido muy bien anoche fue duro porque mucho frío y prácticamente todo mi cuerpo empezó a doler y particularmente tuve dolor entre las escápulas ok y en la cadera de la parte baja de la columna y eso fue mejor dicho cualquier posición sentía dolor además me dolía este hombro este hombre yo tengo un sé un motivo porque hace un tiempo estaba tirando con el arco y era como se llama un peso muy fuerte del arco y entonces se movió un poquito y me estaba doliendo me estaba doliendo estaba bastante bien pero anoche sentí otra vez dolor con eso y bastante dolor entonces digo por qué por qué y la cosa es que en el ayuno es como si después el cuerpo te está dando una una dirección te está diciendo mira la parte de la cadera abajo porque yo me paso de las tres a las cinco de la mañana escribiendo en la cama y después de siete a nueve nueve media todavía escribiendo en la cama pues yo me siento muy bien escribo y me parece muy bien pero esa es una posición innatural la otra cosa que me ha pasado es que está un poquito curvo ahora eso no es natural entonces el problema aquí en las escápulas sí después más o menos a las dos y media después de un frío con tres cobija y pues pijama y todo vestidos y todo eso sentí como una una acidez ok y esta acidez digo y acidez de dónde sale pues yo yo no sufro de acidez nunca he sufrido de acidez entonces me parece como muy raro pero me sentí como una acidez ni siquiera muy fuerte y después como se me alivié el frío pasó no sé qué pasó pero de verdad me dormí sin mucho problema y en la mañana todavía me dolía un poquito esas partes pero ya se había superado que más también en la tarde hoy tuve un sentido de acidez no me lo sé explicar pero eso es lo que me está diciendo el cuerpo y me empecé hoy en la mañana bueno era 72.1 y ahora soy 60 de la mañana o 66.1 significa se han ido 6 kilos ahora porque se de dónde se fueron 6 kilos sabe de dónde de la barriga porque el único lugar donde yo tengo una grasa blanca si sean las brasas blancas y la grasa marrón ahora la marrón como saben eso no la buena si y las blancas son la mala donde se ha acumulado y se ha acumulado tal vez en los últimos dos años porque tenéis una vida mucho más sedentaria he escrito mucho eso es más sentado pues entonces llevan acumulado y también en estos últimos años pues yo estoy ya los 60 entonces el metabolismo se vuelve más lento y se acumula se cambia un poquito hasta esta dinámica se han ido de allá un kilo diario prácticamente y entonces qué pasa que el cuerpo claramente está en una situación de emergencia no emergencia de peligro de emergencia ok entonces qué hace ha comido la primera parte que se come son la grasa blanca porque porque son extra son superflua entonces qué hace come de allá y me estaba mediendo mediendo la cintura y empecé con 95 ahora soy 85 significa se han ido 10 centímetros de cintura en solamente cinco días después hoy en la mañana entonces hoy el día 6 en la noche prácticamente ya completo y mañana el último día de ayuno y pues me siento bien no de un punto de vista de energía mental de claridad mental es todo muy bien solamente que tuvo esta cosa que anoche que me sorprendió porque yo digo pues normalmente el segundo el tercer día son los peores pero a mí me funcionó en el quinto día eso es todo pero ahora pues eso son las cosas que están pasando me siento bien definitivamente me siento muy bien y ya vamos adelante por mañana que hacemos el último videito que pues vamos a montar todos juntos porque yo lo presentamos Namaskar Namaskar bueno han pasado siete días del momento que empecé el ayuno entonces le quisiera contar con mi ejido más o menos y otras cositas que son importantes para ustedes que acabo de pesarme y de medirme la la cintura entonces yo en estos días en 7 días he perdido 6 kilos y 900 gramos ok vestido siempre de la misma manera y de de cintura era 95 soy 85 parece que tengo como puedo ser un modelo de eso entonces que ha pasado aquí como ha comido mi cuerpo ha comido comiéndose la grasa blanca si hay la grasa blanca la grasa marrón la grasa marrón es la buena la grasa blanca la mala la grasa blanca es la que no hace gordito que no hace obeso lo que hace sobra peso lo que va todo en la barriga va bien entonces que ha comido considerando que mi cuerpo es bastante equilibrado pero para el metabolismo por lo que sea por vida sedentaria se ha acumulado esta barriguita que ni siquiera era mucha pero estaba ahora que ha pasado que simplemente se empezó a saccar y a vivir porque yo he funcionado dalla grasa blanca entonces se han ido esos 7 kilos pues las grasas son por todas partes entonces no es que simplemente la barriguita pero eso es que ha pasado entonces nada de peligro nada de problemas particular o le voy a comprar el ayuno con medio banano va bien y por qué porque el banano no es bueno en la noche entonces podría comer dos bananos etc etc no y o papaya la papaya tampoco es buena la papaya es buena durante durante en la mañana temprano pues de cuando surge sube el sol del amanecer hasta las 5 o 6 de la tarde después no es bueno comer papaya usted ha visto que casi uno casi nunca le da ganas de comer papaya en la noche por qué porque el cuerpo sabe que no es bueno que voy a comer un mango eso así como va a romper el ayuno mañana otra vez fruta ok una ensalada de fruta si muy sencilla y mañana en el almuerzo una sopa de tomate sencillísima nada más entonces qué pasa que el cuerpo se va a habituar a eso la otra cosa es asimilación todo que 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 voy a comer desde mañana viene totalmente así asimilado del cuerpo porque porque ahora le ha dado un descanso maravilloso al cuerpo entonces cuando le llega hasta medio bananitos y el mango y todo eso si entonces no solamente que los siete kilos que he perdido se van un poquito a recuperar porque eso no se va a quedar así pero me ha permitido de que de eliminar la grasa blanca la que todos nosotros queremos eliminar y que odiamos si que enseña un ayuno la primera cosa que un ayuno enseña es yo vivo para comer y no comer para y no comer para vivir ok significa a mí me sirve comida claro que sí pero la comida es mi obsesión no yo como para vivir y no vivo para comer ok eso te lo enseña el ayuno porque en el momento que tú haces un ayuno y tú lo haces exitosamente te das cuenta que eso es como funciona y la otra cosa es que tú cuidas tu templo tú en tu cuerpo tú sabes que ahora tiene un poder no sé si usted ha leído el libro de hermanes h ss es un alemán y él escribió un libro que se llama siddhartha ahora en eso siddhartha pues la esencia es si yo yo sé hacer tres cosas solamente una es se meditar se ayunar y se esperar ahora digamos que yo estoy en una situación donde no puedo comer pues yo sé llorar y como mato el tiempo se meditar entonces no tengo problema y se esperar porque porque yo puedo hacer las dos cosas sin problema entonces imagina que tú te encuentres en una situación en donde debes ejemplo un avión que se que que se pierde tiempo y que debe estar en un aeropuerto una noche tú sabes esperar ayunar y meditar esa es libertad porque ya no tiene la obsesión es que si salta el almuerzo del almuerzo te viene dolor de cabeza si ya cualquier cosa te pasa tú eres libre de todo este tipo de cosas he aprendido que no es necesario hacer este tipo de ayuno largo si esto en el caso que de verdad tiene una enfermedad que quiere eliminar pero si tú eres una persona sana o eso es como un poquito un sacrificio porque porque es un poquito duro particularmente por persona que no son vegetariana por persona que no están en este camino desde tiempo entonces la cosa mejor es va a la comida come dos veces al día un desayuno liviano no pesado y un buen almuerzo y ya ya significa no comer nada más ni chocolatina ni el bombón ni la galleta nada de eso porque porque lo que hemos dicho es que tu estómago se pone en movimiento de toda manera y eso te hace más daño que bien en la parte más bonita del ayuno se llama como dicho que el ayuno se dice un povas povasa es la estar en proximidad con dios cuando tú estás en estos días me he sentido más introvertido más en el ser más en la parte espiritual no estaba interesado pues evitando también los almuerzos y los desayunos con los demás aquí prácticamente pues yo me vuelvo mucho más más en lo mío en lo mío significa en la parte espiritual entonces es muy bonito porque porque te 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 saca toda la bobajita todas las cosas que normalmente pues debes escuchar no te interesa mucho porque porque estás más en lo tuyo y eso es uno de los beneficios más grandes del ayuno he aprendido también en mi caso que no me sirven hacer ayunos largos porque porque ya hago cuatro ayunos al mes desde muchos años y entonces una ayuno largo a mí no me sirve mucho lo he hecho como experimento y eso va muy bien pero yo puedo hacer una ayuno de tres días y ya es bastante para rectificar un poquito mi cuerpo y ya pues es una cosa muy sencilla que más un ayuno te da fuerza de voluntad porque necesita mucha fuerza de voluntad pero cuando tienen amigos o personas que comen y todo eso tú entras en la cocina y ellos están comiendo tú notas que pues podría 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 comer solamente que dices no yo no voy a comer y ya entonces ya es el ser que dice la mente no se va a comer mi querida y ya y el cuerpo debe seguir todo eso además lo notaré pero pues yo normalmente no lo hago pero si una persona si uno de ustedes lo va a hacer va a notar que va a tener mucho menos deseo de comida chatarra de la papilla frita del helado de tantas cosas que se come durante el día porque porque el cuerpo ya se ha habituado a no necesitar todas esas cosas y eso te va a mantener de peso bien bueno si no vas a acumular el peso con mucha facilidad si continúa claramente a mantenerte en un tipo de peso regular y un tipo de hábito regular entonces eso es la cosa muy sencilla aquí tengo mi bananito también me lo voy a comer ahora entonces eso que va a hacer que va a llegar todo mi cuerpo y va a beneficiarse en una manera espetacular entonces pero le quería contare soy vivo estoy vivo estoy bien no no tengo problema particulares hoy como último día no sé si era psicológico o no pero sentí sonnolencia sueños y entonces dormir de la 12 hasta las 44 de junio de junio de sueño y dormir bien profundo y eso me salí me desperté pues muy bien me puse a meditar un poquito y después he trabajado hasta las 6 de cuando meditamos todo en un grupo muy bien entonces todas estas cosas y pues esto está hasta aquí entonces está necesitamos creer la ciencia o la práctica lo que pasó de verdad o lo que o lo que nos dicen porque normalmente estas personas no han ayudado no han ayudado no tienen experiencia entonces a priori te dicen eso es malo es malo no hay médicos super médicos que dicen que sí también entonces el choque entre la ciencia entre yo mismo y también yo creo en la sabiduría milenaria en la sabiduría milenaria donde hay del pero con el verdadero conocimiento por qué porque eso tiempo no estaba interesado en explotarnos no había industrias de drogas no había industria alimenticia no necesitaban empujarnos a comer esa era esa gente que decía si chicos eso es bueno si chico esto es malo namascar namascar